Gracias. 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 Encarcelamientos, este, climatización, estamos, este, continuamente, perseguidas por sicarios, sabemos y denunciamos que el gobierno, el Estado, está mandando gente pagada para ir a reprimir, este, a las comunidades, estamos, este, resistiendo a los dispujos, al extracivismo, le decimos no a las petroleras, no a la mega vendería, le decimos no, este, al entubamiento de río, tenemos una comunidad que está, eh, con el de Salud Juan Porta, bueno, todas las comunidades estamos con el de Salud Juan Porta, este, por las hidroeléctricas, estamos diciendo no al fracking, la verdad que estamos, este, como hace 150 años atrás, para el pueblo nacional mapuche, nada ha cambiado, y me atrevo a decir que estamos en una guerra de baja intensidad, continuamente siguen las persecuciones, la estigmatización, este, el encarcelamiento, la única respuesta que tenemos del Estado y de los gobiernos es bala, muerte, cárcel, desapariciones forzadas, y hoy estamos acá exigiendo justicia, exigiendo, pidiendo los relevamientos, este, creímos que nos reconozcan, somos un pueblo indígena, este, que está, que está hace muchos años, mucho antes, de que el Estado argentino, este, vaya a asallar nuestros derechos. Eh, bueno, nos juntamos acá con hermanas, de las 36 naciones indígenas, que trajeron su, su voz, su dolor de los territorios, estamos denunciando violaciones, feminicidios, que no están apareciendo, este, hermanas que vienen con la, las desapariciones forzadas de sus hijos, que salen a la escuela, los levanta la policía, y no tienen noticia, que van a los hospitales y desaparecen. Eh, bueno, nos sumamos a esta lucha de las hermanas, como pueblo nació mapuche, sabemos, todo el dolor, que ha dejado este Estado, racista, genocida, que es el Estado argentino, que hoy, 2019, seguimos, de la misma manera. ¡Vené! 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 ¡Vené!